Hemos hablado muchísimas veces de las fotografías que hemos hecho, pero ¿y de las fotografías que no hemos hecho? Vamos a hablar en algún momento, por eso empiezo hoy estos vídeos de las fotografías que nunca hice. Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a este, mi canal de fotografías. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y agárrate que viene curva porque te voy a contar así de historias. Hoy la historia se llama Los tontos del burger. ¿De qué va? Pues va de dos tíos que entraron en un burger a provocar sin saber a quién lo hacían. Esto es una historia real que viví muy de cerca en Benidorm, Alicante, España, en el año 2004. ¿Estás preparado para escucharla? Vamos a por ello. Pues sí, en el verano del año 2004 yo era el promotor de fiestas nocturnas de la cerveza Budweiser. Iba por toda España con dos chicas súper simpáticas, súper guapas, súper atractivas. Vamos, eran dos pibones y así me recorrí España. Era un trabajo que, ojo, no me engañaban ni en el sueldo porque me pagaban bien, ni en el trabajo, porque no tenía que hacer nada más que beber cerveza al lado de dos chicas guapas. Pues estábamos en Benidorm, en Alicante, y donde la gran mayoría son turistas, pero entre todos los turistas los que resaltan son los ingleses. Y no es que resalten porque sean más guapos o más rubios o mejores que nadie, sino que resaltan porque les gusta el beber como a nadie en este mundo. Ojo, no tengo nada en contra de los ingleses. Dios me libre, que son mis amigos los que son, hay otros que no. Pero todos sabemos que les gusta el beber y también lo sabía Dimitri, que era el portero ruso de aquel bar donde hicimos aquella fiesta. Pues nosotros nos dedicábamos a entregar regalos a la gente que tomaba Budweiser, a los dueños del local, y por quedar bastante bien también lo hacíamos con los seguratas de los bares. Y también le dimos un montón de regalos a este Dimitri. Dimitri iba trajeado, parecía simpático, tenía buen cuerpo, no era muy alto, pero tenía algo en su cara de decir, no te pases con este tío, que cuidadito la que te puede armar. Bueno, le dimos los regalos correspondientes y el chaval Dimitri se sintió tan agradecido con nosotros que nos invitó luego a las 3 de la mañana, cuando salimos de trabajar, a un burger a cenar. Nos invitó tanto a los pebones como a mí. Nos estaba comentando qué es lo que hacía en Rusia. Había trabajado para el ejército ruso y se vino a España, pues hacía, haría unos 5 años para trabajar tanto de escolta como de seguridad privado en estos locales. Decía que su trabajo era estresante porque todos los días tenía que mediar en peleas. Mediar en peleas significa para un ruso pegar a los de un lado y pegar a los de otro lado. Pues nos estaba comentando esto cuando dos energúmenos, dos tontolbólos, por hablar mal y pronto, entraron en el bar provocando. El primero iba volcando todas las sillas que se topaba por su camino y el segundo por hacer algo, el tontolbólo, pues iba amenazando, iba haciendo el gesto este que hacen los imbéciles para provocar al personal, que te doy. Y ya todo el mundo en el local pues como que tenía, todos menos 3, Dimitri y estos dos tontolbólos. Esos dos no tenían miedo hasta que empezaron a tenerlo, porque rápido bajó el número de 3 a una persona que no tenía miedo. Pues mira por dónde el que iba volcando las sillas pasó de largo de nuestra mesa, pero el segundo, el que iba provocando, no se le ocurre otra idea que tocar el pecho a una de mis compañeras. Y mientras tocaba el pecho a una de mis compañeras con una mano, con la otra metió su zarpa en las patatas, que tan amigablemente estábamos compartiendo nosotros con Dimitri. Chico, chico, no me quiero extender con el vídeo. Vaya pariza que le metió Dimitri en un momento, a ese y al otro, y a todos los que hubieran venido, vamos. Le metió una pariza, patadas, puñetazos, una hamburguesa en la cara, en el suelo, le metió una pariza increíble. Y ojo, yo nunca veo cena, y no me gusta la agresividad y me sentí bastante mal, pero en un momento, aquí a mi lado, de repente veo a un ruso todo trajeado, es que no se le movió ni la corbata, chico. Le metió una pariza al tonto voló, es normal, es cosa, no me alegro de la desgracia de los demás, pero bien merecido se lo tenía. Aquí de ir provocando al personal y luego de tocar a las chicas, el tonto voló. Bueno, pues al final, bueno, al final esos dos tíos estaban en el suelo, inconscientes, y decidimos comernos la hamburguesa afuera. Ya no era, ya se me había quitado el hambre, no sé si me entiendes, vamos. Pues sí, nos comimos la hamburguesa afuera, mientras esos dos tipos medio inconscientes, ensangrentados y descamisados, que ya entraron descamisados, los tíos pues sufrían en el suelo y se quejaban. Creo que les vino bien para la borrachera, creo que se les quitó la borrachera. No volvimos a ver a Dimitri. Yo se lo agradezco, ojalá y Dimitri vea este vídeo y diga, coño, si yo fui aquí al chaval o este chico, este chico, el fotógrafo es el que le invité a la hamburguesa. Ojalá y lo vea. Bueno, no volvimos a ver a Dimitri. ¿Sabes por qué te cuento toda esta historia? Porque de haber tenido yo una cámara fotográfica, hubiera hecho al menos tres fotografías. Una, un retrato de Dimitri, de, coño, te mereces un retrato. Segunda, un ostión. Hubiera hecho la fotografía en el momento decisivo de que le meten un ostión al tonto, el bolo este descamisado. Y la tercera foto, pues hubiera sido quizá mi amiga Paloma, pues, coméndose su hamburguesa. Quizá hubiera sido esa, o quizá hubiera sido más creativo y haber hecho otra. Y te cuento todo esto porque yo, aparte de hacer fotos, enseño a fotografiar y tengo un curso de fotografía que puedes verlo abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Por eso quiero que veas los cursos que te he enseñado fotografía que te va a gustar. ¿Para qué es bueno aprender a hacer fotografía? Pues para estos momentos, porque hacer fotografías de flores, pues bien, está bien, pero riesgo cero. Ahora, fotografías de ver a un ruso exmilitar pegando a una paliza a uno que va ligeramente intoxicado por haber metido mano a una chica que está cenando contigo, eso es para hacer una foto. Por eso, nada más. Pues ya está, ese es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo con todos aquellos a quien creas tú que les va a gustar esta historia tanto como a mí o que les guste la fotografía tanto como a ti y como a mí. Soy Miguel Marina, Miguelito, bienvenido a mi canal. Ya sabéis lo que te voy a decir. A darle duro, pero no tanto como Dimitri.